Hola y bienvenidos a un nuevo video. Como todo el mundo sabe, la Segunda Guerra Mundial es un momento que no queremos volver a experimentar. Sin embargo, durante este periodo también hubo descubrimientos que son bastante inquietantes y espeluznantes. Hoy vamos a mostrarte los 10 descubrimientos más aterradores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 10 Si alguna vez has visto alguna de las películas de la momia, entonces tal vez estés familiarizado con la maldición del faraón. Se dice que después del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón en 1922, se produjeron una serie de eventos sospechosos y malditos. El equipo responsable de arqueólogos se llevó la peor parte. Durante la excavación de la tumba se encontraron varios artefactos, incluidos los instrumentos musicales metálicos similares a trompetas. Estos parecían ser los llamados instrumentos de destrucción. Ahora avanzamos rápidamente a la primavera de 1939. La BBC quería hacer una transmisión en vivo donde tocaran las trompetas por primera vez en más de 3.000 años. Pero la gente pronto comenzó a hablar de una maldición, cuando el coche de uno de los presentadores de televisión casi se salió de la carretera del camino al estudio. Además, la energía se apagó y las lámparas de repuesto no funcionaron. Pero esto también fue alrededor de la época en que Hitler invadió Polonia y comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Se decidió no volver a pregonar hasta 1967. Poco después comenzó la guerra de los seis días entre Egipto e Israel. Cuando las trompetas se tocaron de nuevo, la revolución egipcia comenzó una semana después. Tal vez sea mejor que dejen en paz a estas trompetas malditas. ¿No te parece? Número 9 Adolf Hitler era un hombre ambicioso y una de sus ambiciones era construir el cañón más grande de la historia. El cañón Gustave tenía más de 46 metros de largo, más de 12 metros de alto y pesaba casi 1.350 toneladas. El propósito del cañón era destruir las fortificaciones de la frontera francesa que se encontraban a lo largo de la línea Maginot. Como era de esperar, el cañón no era particularmente fácil de usar. Por ejemplo, tardó demasiado en dispararse y costó la friulera de 67 millones de dólares. Además, requería una tripulación de 250 soldados e ingenieros. El cañón Gustave terminó disparando solo 48 disparos porque resultó que su tamaño lo convertía en un blanco fácil para los pilotos aliados. Por lo tanto, también fue dado de baja rápidamente y solo más tarde se encontraron los restos del cañón en el este de Alemania. 8. Conoce a Neil Packer, un investigador paranormal que colecciona objetos similares. Es responsable de fundar el primer centro de investigación paranormal antigua del Reino Unido. Un día cuando se encontró con una silla de ruedas de la Segunda Guerra Mundial, rápidamente se dio cuenta de que estaba poseída. Según él, se decía que la silla de ruedas estaba poseída por cientos de espíritus pertenecientes a un hospital de rehabilitación de la Segunda Guerra Mundial. Neil describió su experiencia de sentarse en la silla como dolorosa y dijo que se sentía como si le cortaran la pierna tan pronto como se sentó en ella. Decidió un día llevar la silla de ruedas con él para mostrarla en la televisión y lo que sucedió durante la transmisión fue muy extraño. El presentador se sentó en la silla poseída y en un momento dado parecía que su pierna había desaparecido. Bastante espeluznante. Entonces, ¿esta silla realmente estaría poseída? ¿Qué te parece? Número 7. El SS Alquimus fue un barco griego construido en 1943 para la Segunda Guerra Mundial. Durante la construcción, uno de los trabajadores fue asesinado de manera violenta. Desde entonces, han sucedido otras cosas que harían que múltiples espíritus pasaran el rato en el barco. Las personas que trabajaban en el barco con frecuencia descubrían que sus herramientas se movían misteriosamente. También escucharon pasos que los seguían cuando estaban solos o afuera por la noche. Los trabajadores que estaban en el barco o simplemente se acercaban al barco misteriosamente se enfermaron, resultaron heridos o incluso perdieron la vida. En los años siguientes, el Alquimus se vendió durante un total de ocho veces. La razón de esto fue porque cada propietario tuvo que lidiar con tragedias en sus vidas hasta que decidieron vender el barco nuevamente. El barco finalmente navegó en un arrecife de 1963 y se hundió en el fondo del mar al norte de Perth, Australia. Hoy en día es un sitio de buceo popular, pero se dice que las cosas paranormales todavía suceden cerca del barco. 6. Los Paradumis fueron muñecas señuelo militares utilizadas por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. La Operación Titanic, como fue llamada, fue la siguiente. Cientos de paracaidistas ficticios fueron arrojados a kilómetros de distancia en la escena para distraer a las tropas alemanas. Estos maniquíes estaban hechos de arpillera que estaba llena de grano o arena. Además, parecían soldados ordinarios para las tropas alemanas desde lejos. Estos maniquíes también llevaban grabaciones de sonidos de disparos para hacerlos más convincentes. Fueron hechos para que cuando aterrizaran se destruyeran a sí mismos. Muy pocos de ellos permanecieron, pero ocasionalmente aparece uno. Lo creas o no, a veces se venden por miles de dólares en subastas. Número 5. Lo que vemos aquí es la estructura de trampas volantes de Hitler y la estructura está envuelta en muchos misterios. Se encuentra en un pueblo de Silesia en Polonia y está rodeado de muchos árboles. También se llama Stonehenge de Hitler porque no tiene nombre oficial. Los nazis supuestamente lo dejaron atrás y luego nunca regresaron para recuperarlo o explicar su propósito. Las teorías sobre el propósito de esta estructura varían. Algunos afirman que era una plataforma de lanzamiento para ovnis o que estaban construyendo un platillo volador. Otras personas dicen que está encima del proyecto RIS, un proyecto de construcción secreto y a gran escala con una serie de túneles secretos. ¿Cuál crees que era el propósito de esta estructura? Házmelo saber en los comentarios. Número 4. Uno de los descubrimientos más espeluznantes de la Segunda Guerra Mundial se debe a un misterioso crucigrama. En la década de 1940, el periódico británico The Telegraph publicó una serie de crucigramas con respuestas como Utah, Overlord, Obama, Mulberry, Neptune y Dieppe. Todas estas palabras fueron clave para la invasión planificada de Normandía. El 18 de agosto de 1942, el periódico había publicado un crucigrama con la palabra Dieppe y un día después los aliados lanzaron un ataque contra el puerto de Dieppe. El 2 de mayo de 1944, el crucigrama dio una pista sobre el número 17 y la palabra Utah. Este resultó ser el nombre en clave para una playa de la 4ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. El patrón continuó así varias veces y luego fue investigado por el servicio secreto. Según ellos, los crucigramas habrían sido una coincidencia porque su creador era un director de escuela de 54 años. ¿Crees que esto habría sido solo una coincidencia? Número 3. La invasión de Novi Sad fue una operación militar de las Fuerzas Armadas de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Las tropas ocuparon Novi Sad después de que el eje invadiera Yugoslavia. Esta operación costó la vida de entre 3.000 y 4.000 serbios, judíos y civiles romaníes. En 1971, el famoso escultor Jovan Soldatovic construyó este próximo monumento que honra las miles de vidas perdidas. Construido a orillas del Danubio, se supone que el monumento representa a una madre, un padre y dos hijos. Sin embargo, desde lejos, las figuras se parecen más a los extraterrestres que a los humanos. Número 2. Encontrar un refugio antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial en su edificio de apartamentos después de pasar por un viejo armario es bastante inusual, ¿no es así? Eso es exactamente lo que sucedió cuando una mujer llamada Mia Gray estaba limpiando la despensa de su apartamento e hizo el descubrimiento de su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Edinburgh, la capital de Escocia, fue bombardeada docenas de veces. En ese momento se construyeron varios refugios. La mayoría de estos se colocaron en patios y también en jardines. El refugio que Mia encontró estaba en un lugar inusual, a saber, en un edificio de apartamentos. Lo que encontró en el refugio incluía literas, letreros de guerra y un techo reforzado. Número 1. Según una leyenda, al final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis supuestamente llenaron un tren de 150 metros de largo lleno de 300 toneladas de oro y otros objetos de valor, incluida la Sala de Ámbar. Se cree que escondieron este tren en un túnel subterráneo en la ahora ciudad polaca de Walwych. La leyenda nació cuando un minero local vio a varios soldados alemanes llenando el tren de tesoros. Sin embargo, el tren nunca fue encontrado a pesar de muchas búsquedas, y hasta el día de hoy el misterio sigue sin resolverse. ¿Crees que este tren realmente existió? ¿Cuál pensaste que fue el descubrimiento más aterrador? Házmelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.